Lo cual hubiera contado con algo más extraño que pasaba a mí, basta un año pasado, año 64, año 65, no se sabe porque hubo una misión de rescate, un voto que fue el piso de ayer con un abuelo para su mañana, estaba tratado por Chimarco, Trump y Cheche Gómez, entonces piso que piso que piso en el straight west, piso que la ronda, pero para su mañana no venía, estaba tratado por el maíz de la tierra, estaba tratado por el maíz de la tierra, no estaba pensando, ahora nos salí, busco otro voto, nos salí, busco el voto, a mí que se yo amo, con un tal me llamo Quich Maduro, con otro Fich Maduro, y con otra persona que se llama Pedro de Candida, Pedro Trump, nos salí a noche, a las 10 horas, ahora que viene a escurro, nos salí, 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 nos salí. A noche, busco el voto, horas y horas, una hora, dos horas, nos salí, nos salí, nos salí, nos salí, nos salí, nos salí, a ese, por favor, un grupo, no estoy salí a mi hija, les salí, escutaba, los salí, anand Protas García, nos salí, me gustó, laorroga, no casi salí, 12 horas, más baja 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 y basta rato cuando está bajando la cabeza de la tierra no comprobó esta sentada hasta que hay un cabello de botón de la tierra y lo que hay que ver en plena se ve en la cabina no hay luz leo en el horizonte pero la luz es más chiquita y también se va a seguir, 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 seguir y en 5.6 minutos voy a tener luz hoy punto de la tierra me dice que, por ejemplo, esta baja de la dirección de la mesa, y me dice que sigue, 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 sigue. Y esta baja, esta baja, capitán con esta biura, que tengo biura, los gasolinos en la zona, nuestra estancia está muy bien, y entonces la luz se mira, el portante de un barco que está ahí para Colombia, y esta es la baía y nos está ahí con la corra de su tránsito. Entonces, mira, ahora, con la mano está en el viejo, ¡Gracias! más o menos 40 metros, más o menos. Entonces, mire, tu renta espantánea, vio la cabeza arriba, vio la cabeza arriba, baileo, vio. ¿Un cusco aparece de viaje? ¿Son normales si no hay un vapor? ¿Un cusco aparece de viaje? No, no hay un vapor también, pero también de chiquita, es para viragrani, viragrani, viragrani. Es para viragrani, 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 viragrani. ¿Cuánto gente vos está votando en el botón? Nos está votando 4 personas, AMI, Compargoi, defunto Pedro y Canadá, y Tichi Maduro. ¿Tú los 4 amigas están por aquí? Sí, seguro, son. ¿Tú los 4 amigas están por aquí? Nos están por aquí, tenemos el capitán, tenemos el botón, para escapar el botón, para el barco, no para servir a nosotros. ¿Qué día ya, Boso? ¿No pueden explicar? Nos están por aquí, no pueden explicar, ni un rato, ni un rato comentaba, ni un rato comentaba, ni un rato, ni un rato. Pero en nuestro bolo, los botón aparecieron, nuestros hay botón. de dos personas, de Uchigoy, y de Uchigoy, y de Uchigoy, y de Uchigoy, y de nosotros miramos un rato, chiquito, más cerca de nosotros, Hayanán, no se hayanán ahora. Los hayanán, más contentos, nuestra birra, nos ofrecen, nuestros lanteján, nosotros, por lanteján, nos estamos molestando, de ayer, de ayer, de ayer, de ayer, y para un día, dos días, y para un día, y para un día, y para un día, nuestros lanteján, no se pueden arrepentir. En el camino de Bimbak, ¿vos queréis comentar ya, lo cual vos miras? Sí, seguro, lo que vos comentaba, tú queréis empezar, de dónde barco viene, dónde va ahí, con cosas parecen, es también un miraje, uno te miras, porque no te voy a ver, en el desierto, no te miras, alico, agua, después, no te voy a beber, hasta el santo, no te voy a ver, algo así, no sé qué nombre, pero, no sé qué nombre, no sé qué tonel, pero, no sé qué gente, me dice un miraje, fuera de luz, sonido también, sonido de agua, sí, sí, no se tenen, no se tenen el motor, no se tenen el motor, no se tenen el aire, la madre, la banda baila, se parten, su glas, en el aire, y fuera, mira agua, la parte de la banda, vejé, en noche, ¿el tiempo, todo normal? Tempo normal, sí, un buen risco, va con un bote chiquito, tiene el sinaleo, el tiempo está bueno, buen tiempo, ahí nos tocó, ponen dos personas, lanzan en el rango, ponen arrebatados, bien arriba, apenas, si nos tenen como, 15 minutos, está bien arriba, nuestro motor está bien, está bien, el motor, ¿cómo se va con él? O está un motor, el tiempo, ¿cuándo es el motor? Mercury, el motor más chupizado, pero, nos está, está joven, tenemos, nos pula atrás, saca el Mercury, 20, bate en cabeza, y bote, con el motor, un motor nuevo, nos tengo, se va con el espero ahora, hacka atrás, ponen su tanque, veje, start, palo, ahí, cantas, queda todo el bote, arriba, todo el bote, arriba, tres horas, madrugada, no se tenen como, guapita ratata, tenemos guapita ratata, un atraco, contiene la rafa, y eso, treinta, tres horas, madrugada, que dos personas, nos escapan, dos personas, que vos rescataste, ¿no también a mi rebarco? eso, no puedo comentar, eso, no hay tiempo, no puedo, nada, un punto, y de fondo, un marco, también, la morra, y va a salir, tampoco, no podré, pero, ese no punto, tengo mi bote, cuando el bote, como hice, esa, yo, no sabía, el bote, corre para el barco, así, no mira, no mira, mira la cabeza arriba, la caída, corre para ir, la que barco, leo, el barco, en la cama, en el chiquito, que en términos de 5 minutos, el barco, el luz, baja, 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 la paga.